Hablando de mexicanos exitosos, otro aplauso para Alfonso Cuarón. Qué maravilla, porque los Golden Globes se llevó dos globos de oro, como mejor película, mejor dirección, salió orgulloso con los dos trofeos en la mano. Mejor película extranjera. Sí, 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 extranjera, pero también como mejor director, y salió con sus dos Golden Globes en la mano. La verdad que él no se imaginó que una película intimista, que era un retrato de su infancia, fuera a dar estos vuelcos. De su nana. Sí, y bueno, pues miren lo que sucede. ¡Bravo! La verdad que padre, iba muy guapa, Yalipza Paricio, Marina de Tavira, que también lo hizo muy bien, que también es parte importante de la película. Iba también guapísima en un vestido verde, con brillos y demás, pero es un honor, es un gusto. Esto ve con gente que se está rodeando desde hace ya varios años. Cuarón, es tan grande este cuate, viene de éxito tras éxito. Hay una camada de neodirector, bueno, neodirectoras que tienen 25, 30 años trabajando, Alejandro González, Iñárritu, Alfonso Cuarón, también Guillermo del Toro. Estos tres han sido como un bálsamo para el cine internacional, siendo mexicanos. Me encanta lo que hacen, respeto lo que hacen. No siempre son las más taquilleras o comparto lo que ellos hacen, pero respeto profundamente el trabajo y lo valoro y lo aplaudo y me enorgullezco. Esperemos que gane como mejor película extranjera también en los Oscars. Sería maravilloso, sería maravilloso. Ojalá que así sea. Cuarón ya lo ha hecho, ¿eh? Sí, entonces esperemos que así sea. Con gravity, ¿te acuerdas? Ajá. Entonces, bueno, pues suerte, felicidades para todos. Al ratito, hoy continúen aquí en Sale el Sol, y al ratito nos encontramos, amiga, a la una de la tarde de primera mano con lo mejor de los espectáculos de una o dos de la tarde aquí a través de Imagen Televisión. Sale el Sol, lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.